Carlos, un partido que se espadraba largo, 5 sets, lamentablemente no se consiguió el resultado que esperaba el hincha. Sí, realmente el otro equipo tiene bastante recambio, nos ha dado mucho trabajo porque en algún momento terminábamos dominando a una jugadora, la estudiábamos, la teníamos para ahí y ellas cambiaban porque tenían los recursos. Entonces, yo creo que ha sido un resultado que para nosotros no es apabullante, no ha sido una vergüenza, nos hemos esforzado al máximo, pero no es lo que queríamos lógicamente y tenemos que seguir trabajando para conseguir darle vuelta a esto. Vimos una alianza contra Géminis donde muy pocos errores se consiguieron. El partido de hoy, ¿qué falló alianza? Sobre todo en el segundo set. Mira, lo que pasa es que tú comienzas el partido y te das cuenta que la actitud del equipo porque no llega rápido a encontrar lo que el otro le está haciendo. O sea, los partidos hay que leerlos, hay que corregirlos, hay que replantearlos dentro del mismo juego, ¿no? Entonces, nosotros no tuvimos las respuestas, nos sacaron muy horizontal, nos sacaron muy fuerte y nosotros recién en el tercer y cuarto set ya comenzamos nosotros a levantar la pelota. Una cosa diferente, pero sobre eso se tiene que trabajar. ¿Qué tiene que mejorar alianza en vista de este partido con respecto al partido del día domingo frente a Vallejo de Tarapoto? Mira, sobre el papel, tú sabes, no hay ningún rival fácil, pero Vallejo de Tarapoto no tiene la misma contundencia a este cristal. Yo creo que vamos a tener posibilidad de alternar a algunas chicas para descansar, las ellas han estado trabajando muy fuerte. Pero yo creo que alianza en lo general tiene que mejorar en la recepción, básicamente la recepción lo que ha fallado mucho. Y de ahí los criterios de levantada que hoy día no tuvimos porque sí los tuvimos contra Géminis. Bueno, Carlos, muchas gracias y hasta el día domingo. Bueno, bueno, que la gente siga apoyándonos, las chicas han hecho su máximo esfuerzo. No nos alcanzó, pero de todas maneras el día domingo debemos retomar la senda del triunfo y los esperamos en la tribuna. Muchas gracias. Seguramente el Valle también te dará revanchas. No, de todas maneras, este partido es la primera ronda, después vendrá el octogonal, donde ya prácticamente nosotros estamos clasificados, entonces nos vamos a volver a enfrentar al cristal, las cosas tienen que cambiarse y nadie está contento con lo que ha sucedido. Tenemos que seguir trabajando. Bien, Carlos, muchas gracias. Gracias, arriba alianza. Gracias.